Teresa, muchas gracias por esta conversación porque tenemos una gran oportunidad teniendo piezas tuyas en exhibición en dos proyectos que han estado a mi cargo por un lado esta pieza que tenemos aquí como parte de la exposición Alegurías del mal gobierno en el Museo de Arte Carayogí y las dos piezas que están en exhibición en el Museo Amparo en la Sala de Arte Contemporáneo y en la exposición que lleva como título el tiempo en las cosas pues bueno, creo que podemos empezar por situarnos en tu práctica llevas tres décadas desde tus inicios en los años 90 que empezaste como parte del colectivo CEMEPO que de hecho aquí en el Museo Carrillo Gil en el 94 tuvieron uno de los primeros proyectos con mayor resonancia y a partir de ahí has seguido con una constancia y compromiso un enfoque en el registro de los aspectos más duros de esta sociedad o que azotan a esta sociedad el interés o la búsqueda de registrar los cuerpos violentados por el crimen organizado las consecuencias que se generan alrededor de ellos y cómo todas estas situaciones minan el tejido social creo que tu trabajo hemos platicado no solo es difícil en términos de un reto de constancia sino el tema que has abordado durante todos estos años y que manejas con esta sensibilidad no es empatía realmente pero es un respeto por el dolor por la falta de reconocimiento la falta de políticas que realmente puedan resolver y atender la violencia que ha causado nuestra sociedad por lo pronto en estas tres décadas que las no he visto además evolucionadas entonces creo que podemos aprovechar también que son piezas las tres de la década de 2010 y poder analizarlas en su momento y cómo las percibes el día de hoy si quieres podemos iniciar con esta pieza que fue parte de la exposición que presentaste en el pabellón de México en Venecia en el 2009 que llevó como título de que otra cosa podríamos hablar y esta pieza misma habla de una tienes en mis rutinas bueno pues gracias y pues estoy aquí en el carrillo que como dices para nosotros como el grupo con el grupo CEMEFO y para mí tiene pues un cariño muy especial porque pues pudimos empezar con el pensamiento poder realizar nuestras ideas concluir nuestras ideas y poderlas mostrar dentro de un recinto de museo me dices de la pieza de la mesa bueno pues para la final de Venecia pues fue como esencial trabajar en la calle o sea trabajar con lo que estaba sucediendo en la calle tenía apenas unos años intentando salir de la morgue y ver la violencia los cuerpos violentados en la calle porque cada vez eran más cada vez eran más y cada vez eran más los que estaban los que aparecían en los espacios públicos antes el cuerpo el cuerpo muerto pues era recogido rápido se llevaba era pues pertenecía casi a la medicina la medicina forense pero a partir del 2005 o 6 empezó a ser cada vez mayor la permanencia del cuerpo entonces empezar a a ese cuerpo público el cuerpo asesinado como como cuerpo cuerpo público pues ya ya estaba fotografiado no solamente por por la prensa sino también por los por los mismos ciudadanos y al ver al ver ese pues ese fenómeno de que cada que cada vez más la gente compartía incluso esos imágenes del cuerpo en la calle empecé a a decidir salir de la morgue a ver el cuerpo pues no no en el silencio ni en la ni en la limpieza que puede tener que puede tener el cenefo al haberlo vio sucio y con ropa y con altura la distancia del piso a la distancia de la mesa para la exposición decidí trabajar con ese traslado de fluidos a Venecia entonces fueron trasladados por medio de absorción fuimos absorbiendo no limpiando porque la sangre del mexicano no ensucia no la sangre del muerto no ensucia las calles al contrario se debe exigir esa justicia para para esta sangre y lo que lo que hicimos con un grupo de 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 los lugares donde las fuimos recogiendo absorbiendo esos fluidos con ese grupo de de jóvenes estudiantes o o familiares pues lo trasladamos a a Venecia y allá en Venecia pensé en hacer esta mesa como como o volverlo concreto para la dureza no para para tener esa esa fuerza y dureza de poderlo montar y lo mezclamos mezclamos los residuos con el cemento y lo mezclamos con el agua de Venecia que también era importante no estas piezas que he hecho en concreto es como meterle la otra parte o sea son están fundidas fundida la historia de Venecia nuestra historia en Venecia también porque era ya era la segunda vez que participábamos como como bienal fundirlo en esta en esta mesa no quería que fuera a la entrada quería que estuviera en la entrada quería que fuera tocada también o sea por los visitantes al al pabellón porque pusimos ahí los objetos o sea los folletos y la gente tocaba la tocaba y ese tocar también me interesaba por el público porque de alguna manera te llevabas también algo dejabas y te llevabas la pieza a mí cuando me dijeron que se le iban a traer a México porque no pensaba que se fuera a retornar algo y cuando me dijeron que se le iban a traer lo primero que pensé fue en el carrillo que era el mejor sitio para que estuviera esta pieza por José Clemente Orozco que es alguien que nos influyó mucho al grupo y a mí entonces pensaba que estuviera junto con las obras de Orozco era el mejor recinto ahora que la veo con el paso del tiempo de lo que hablábamos con el paso del tiempo y veo el deterioro que ha sufrido la mesa esos desprendimientos pienso también lo veo como un mapeo del país de hace 10 años acá que ha pasado en el país que ha pasado con los cerca de 5 mil asesinatos que había cuando hicimos cuando hicimos la exposición a más de 100 mil desaparecidos que hay ya no hablo de asesinatos sino desaparecidos que ha habido veo los daños de la mesa como esas fracturas que tiene el país entonces veo como como no como sigue actual o sea sigue actual desgraciadamente sigue actual el haberla sacado ahora a la muestra que está aquí la alegoría es del mal gobierno sigue sigue un tema actual o sea creo que si me dijeran que fuera Venecia ahora haría exactamente lo mismo pusiera el trapo embarrado de sangre en vez de la bandera en el espacio de la bandera pusiera seguiría haciéndolo trapeando porque no era un trapeo era un agregar o sea nosotros cada vez que se hacía la performance que era diario lo que se hacía era agregar ibas agregando capas y capas y capas de sangre al piso cuando terminó la exposición barrimos barrimos y teníamos toda la la costra la costra de nuestro dolor ahí plasmado en el pabellón y yo creo que haría exactamente lo mismo porque creo que es peor ahora los feminicidios han aumentado de una forma que me parece muy ademencial los transfeminicidios igual pero no sé no sé de dónde agarrar acabo de llegar de Juárez y no veo una sola cuadra de casas que esté completa la destrucción no solamente es moral sino también es física o sea esa apatía que se refleja también en la en la en la mismo convivio de los ciudadanos ese malestar ese enojo ese enojo que es que es comprensible o sea que que pues me me quedo con ese sabor de hace diez años que es bueno lo que registraste en la serie esta finca no será demolida que es impresionante el mundo tiene un conjunto de esa de esa serie pero la serie completa es de trescientas imágenes de precisamente casas o propiedades que fueron abandonadas por porque tuvieron que huir porque estaban amenazados por distintas razones pero en ese momento digamos que esas fotos evidencian una ruina social tal cual en donde todo lo que una familia o una persona había generado a lo largo de décadas quizás tener esa propiedad tenerla que abandonar y el abandono lo que implica ese abandono no es solo dejar una casa es dejar todo un proyecto de vida dejar todas esas también lo manejas en otras piezas como la promesa pero volviendo un poco a lo que hablas ahora del deterioro físico de la ciudad y que viene construyéndose desde hace diez años tú hiciste ese registro cuando ya había un deterioro radical que la gente tuvo que dejar esas propiedades y evidentemente con un sueño de no demolerlo de no tirarlas porque con la idea de poder volver esa pequeña luz de esperanza de esto no puede continuar así creo que la dureza de tu trabajo precisamente es que el registro oportuno de estas condiciones pareciera que podría poner un alto y diez años después como dices la evolución no ha sido para una disolución de esas condiciones sino ha crecido ha aumentado ha se ha deteriorado aún más serán niños que tenían diez diez años diez años cuando cuando le asesinaron a su madre o a los que han crecido en esta en esta violencia que ahora tienen veinte o que tenían quince tienen veinticinco o sea cuál fue la promesa que se les hizo pues la promesa nacieron en una una promesa rota ya o sea al hijo de una madre asesinada o a la hija de una madre asesinada nació con esa promesa rota a nosotros nuestra generación si nos las hicieron si nos hicieron esa promesa a ellos ya nacieron con una promesa rota entonces que sigue a los a los nacidos con con el fracaso a los hijos del fracaso como como que se que se les como se les los los metes a a un a un como se llama a un mundo o un que les como les explicas que el mundo va a ser mejor cuando ya nacen del fracaso entonces es lo que es lo que vi esos niños tienen ahora la edad de producción o sea son los que están en el proceso productivo del país pero vienen de ese fracaso entonces como como continúan la la construcción de nuestro país de su de su futuro lo que mencionas constantemente que no es una una interrupción natural hablábamos hace un momento de una una cita que te hicieron hace ya varios años en una entrevista de un país que mencionabas que las morgues son el termómetro de una sociedad y no solo por el número de muertos sino por la calidad en la que llegan estos cuerpos cuando los no sé los noventas estaban en la morgue los cuerpos eran de otra manera los asesinatos y los cuerpos llegados para exigir justicia que para eso es el seméfono para aclarar esas muertes llegaron de otra manera y a partir del 2008 2009 empezaron ese cambio brutal del cuerpo a los cuerpos torturados quemados restos que habían sido incinerados o como se le dice vulgarmente consoleados entonces ese tipo de encuentros y de masajes fueron en aumento y que es lo que determina lo que estás haciendo afuera yo el cuerpo social el cuerpo entré a la morgue por una por una investigación más al cadáver cuál era la vida del cadáver qué sucedía con el cuerpo muerto cómo se iban surgiendo otros seres los dermestes cómo había vida en el interior del cadáver fue lo que me orientó las primeras investigaciones que era lo que me interesaba pero dentro de la morgue fui comprendiendo el cuerpo social del cuerpo social el cuerpo político del cadáver por esa transformación que fue teniendo de convertirse en ese cuerpo político reflejando la política la política del país no bueno en la serie de portadas del periódico PM que la hiciste en el 2010 y está actualmente en exhibición en el mucho amparo precisamente se ve como esta o sea ahí se materializa no se habla solo de la violencia sino que ves efectivamente como cada portada de cada uno de los días a lo largo de todo un año tiene una imagen de un asesinado de un descuartizado de una de la violencia tan tan unidad de alguna forma y me decías que por lo gráfica casi que además viene junto a la imagen de la chica semidesnuda poniendo también como ambos ambas imágenes en el mismo nivel en la misma portada haciendo como esta pues evidenciando la degeneración de una sociedad de no poder distanciarse entre entre una cosa y otra me comentabas que la repetiste en 2020 en 2020 el PM es un periódico evidentemente amarillista pero lo que tenía y por eso me interesaba ese periódico y me interesa es porque todos los cadáveres que aparecen son reales el gobierno puede decir que ha disminuido la violencia que no hay que no hay feminicidios que no hay puede negarlo puede negar el número incluso de asesinatos pero este periódico todos los que los ponen son reales entonces no puedes negar que es una que es veraz es vulgar como dice pero es veraz y yo lo que salía a la una en esa época salía a la una de la tarde a las doce a una de la tarde por eso en el PM entonces pensaba mientras dormimos que es lo que sucedió en la ciudad o sea todas las mañanas te despiertas y que es lo que pasó que es lo que sucedió mientras que tú estabas en tu casa encerrada protegiéndote de la calle que es lo que estaba sucediendo y es lo que lo vuelve también más brutal y aunque yo no yo no veo tiempo completo en Juárez yo con ese periódico me da es la admiración de la gente de Juárez la gente que no se puede salir la gente que está ahí de tiempo completo que va a clases que va al trabajo es lo que con el año que tuvo que convivir dejé de ver esa serie y la volví a ver ahora en el amparo de la forma como tú la instalaste que se vuelve un pasillo sin escape ahí ya la cronología no importa es un año que no pudiste escapar en ningún momento entonces a mí me dio mucha angustia pasar por ese pasillo y ahora en el 2020 que la volví a repetir porque quería ver la distancia que había pasado en esos 10 años y realmente lo único que cambió fue el diseño del periódico porque el contenido era el mismo las contadas eran las mismas solamente el diseño y la reducción del tamaño del formato que dices o que te quedas con esa con esa rabia que es para peor como hablábamos antes como dices si es claramente un periódico marintista pero no construyen las escenas o sea tienen el material para construirlo publicar por los días y los asesinos son locales y bueno y de paso que también o sea esa cercanía y esa corresponsabilidad que debe de haber porque paso y Juárez es un puente que los que los que los junta un puente que los que viven en el paso sean o sea los gringos que pasan también no se les pide nada al pasar sin embargo nosotros al pasar nos piden todo y ellos pueden pasar a Juárez entonces ellos también tienen esa responsabilidad de las muertes también creo que bueno en términos de los registros que haces tomando estos por un lado estas evidencias del mundo cotidiano como son las portadas de periódico o las los directorios telefónicos también está esta otra pieza de 810 hojas menos que precisamente se va reduciendo el número de habitantes no por causas naturales y esa materialización digamos en las evidencias cotidianas como es la portada de un periódico o un directorio telefónico pero los otros procesos de materialización de este dolor como dices con esta mesa que precisamente el llevar lo que es bien importante lo que anotas que no es el proceso no es limpiar sino es como absorber para poder entonces materializar y tener como dices esta pieza que 10 años después o incluso en el mismo uso durante la exhibición de la bienal tuvo su deterioro pero precisamente va representando esa misma materialización de una situación violenta se va desmoronando en sí mismo y con los años la facilidad que tiene esta mesa en términos de movilidad en cuanto a obra artística la manipulación de la obra tiene que ver como dices ilustra precisamente lo espinoso lo delicado y lo frágil que es esta imposibilidad de atender el problema de resolverlo o de mejorarlo en la promesa creo que hablábamos esas promesas no cumplidas en la pieza la promesa que yo quería que fuera en el 2012 que terminara con el sexenio de Calderón lo que lo que hice fue el flujo común que tiene la migración hacia Ciudad Juárez hacia el norte del país que ahora se nota más de Centroamérica hacia la frontera buscando esa vida ese sueño de una vida mejor cuando llegas y ves que que no es posible que tienes que abandonar por lo que por tu patrimonio por lo que pensabas el hogar que estabas haciendo para tus hijos que por más que lo quieras intentar hacer dentro de tu espacio de tu casa en cuanto sales te encuentres una ciudad que te lo que te lo quita o sea que es imposible hacerlo sola y que que son las razones por las que se abandonaban esas casas la casa que elegí era en el subponiente de la ciudad tendría que tener las características de abandono que había sido abandonado porque había habido un hecho violento dentro de la casa fue comprada con el apoyo de la Fundación Ford fue comprada la casa y fue desmoronada poco a poco esa casa se fue destruir en 20 minutos con una máquina la tiras en media hora sin embargo la quise hacer en 10 días porque quiera que fuera de poco a poco fue cortada hablé con los albañiles y les expliqué lo entendieron muy bien y lo fueron cortando por bloques por cuadros por cuadros poco a poco para que como se va la memoria también olvidando poco a poco esa casa se convirtió en una tapia en una casa abandonada y hasta que quedó el nada se pulverizó y nos las trajimos del mismo recorrido nos las trajimos al museo al MUAC al museo universitario y ahí la volvimos a reconstruir en una pieza en una pieza en una pieza crométrica solamente con agua la pegamos con agua y cada día se hacía un performance cada día se iba desmoronando los participantes al performance se anotaban y hacíamos una pequeña charla donde cada quien contaba que nos habían prometido que cosa tenían truncada que promesa estaba fracturada y empezaban de una hora destruían la casa para después volverse a guardar en costales y volverse a hacer en otra futura exposición pues esa la moví la moví a Alemania la moví a Canadá la moví a Madrid y al centro de la república también y en cada ocasión las promesas son distintas pero sin embargo sigue teniendo el mismo la idea de la reconstrucción entonces pensaba en lo de la mesa ¿no? ¿cómo se reconstruye con esas ruinas? ¿cómo? ¿cuál es nuestra posición de artistas en el 2021 para reconstruir con estas ruinas? o sea ¿cómo vamos a reconstruir la misma pues nuestra misma historia? pues la precisamente en esta dinámica entre destrucción ¿no? a partir de un hecho violento proceder con la destrucción luego la reconfiguración en un elemento que se vuelve más abstracto pero que representa todo lo que más escultórico de origen y que genera una acción colectiva ¿no? catármica ¿no? de poder compartir pensar y situar esas propuestas de público te conviertes en participante la pieza por una hora es tuya por una hora tu emoción nos las vas a transmitir a nosotros porque en Canadá por ejemplo en las las había chicas de las primeras de las primeras naciones o de los originarios que la tomaron como como el país me dijo es que era mi país que 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 estaba buscando dentro de de esos pedazos mi pasado ¿no? y o la gente de Alemania entonces ¿cómo como esas unir en unirnos en esa esa construcción o sea las las experiencias de 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 Canadá como nos pueden también a nosotros reconstruir ¿no? somos fronteras o sea la frontera de Americana ¿cómo nos puede también reconstruir? ¿cómo nosotros también podemos reconstruir la frontera centroamericana? ¿y cómo en este destruir construir una forma abstracta escultórica para volverla a destruir me recuerda también a otras piezas como la sombra que tiene la misma estructura de esta mesa en términos formales pero es una estructura monumental que conmemora los asesinatos en Los Ángeles y la colocaste bueno fue parte de un proyecto de arte público está en un parque y la gente pues se sienta ahí abajo se resguarda del sol ocupa esa sombra y en este a mí lo que me parece interesante es este proceso de materializar esta violencia de estos acontecimientos este dolor se genera este objeto pero lo importante de esta pieza que lo has hecho lo has empatizado varias veces es la sombra donde realmente se genera ese memorial que es en la sombra la estructura o sea la forma de la estructura que es igual como dices igual que esa de la mesa y que también he hecho bancas con esa misma estructura la estructura de lo que está hecha esa estructura es desde el día que me invitaron era a la Bienal del Agua y desde que me invitan hasta que terminan para destruir hice el recuento de los asesinatos que había en Los Ángeles que es la ciudad que más mexicanos tiene después el DF o sea que es una ciudad de mexicanos también y salían diario diario en la prensa los lugares y en los nombres el que fue la edad incluso ponían el color de la piel si era blanco si era afroamericano o si era mestizo pero ponían el color de la piel y fuimos recorriendo en forma de espiral todos los ángeles y con el agua señalizando ahí señalizábamos hacíamos un rectángulo señalizando y al señalizar pues absorbíamos también pero realmente era una señalización que para nosotros era el equipo que hice el equipo que hice fueron estudiantes de arte de los ángeles de los ángeles voluntarios también participantes en esta acción hicimos varios equipos porque era enorme la ciudad y lo que lo que lo que me interesaba era con una en un lugar tan caluroso tan caliente que es los ángeles fuera en el ecopark lo que les estábamos brindando era una sombra y esa sombra que se movía o sea no es una porque la historia no es fija la historia se mueve y cómo se iba moviendo según el sol y según la luna porque también la luna se hacía sombra y la gente iba a protegerse o a cantar lo utilizaron despacio cantaban iban a pintar iban a jugar y la sombra ese momento cálido que te da la sombra te lo estaban dando la memoria de tus muertos o sea ellos te estaban protegiendo esa memoria te iba protegiendo y se iba moviendo esa era como la intención y también le pusimos la incisión para que la gente supiera de lo que se trataba de lo que sucedía el número de muertos que representaba había gente que incluso llevaba ofrendas porque sabían que sus familias o amigos estaban ahí y por eso en esta pieza que está aquí en el museo no tenía no tenía incisión te pedí que si la hiciéramos y aceptaste y aceptó porque como es una donación aceptó también el gobierno Bellas Artes aceptó porque se tenía que saber no es una mesa no es un mobiliario es una memoria que está aquí que sí puede servir de mobiliario como no porque tiene que ser vivo es una memoria viva se tiene que tocar se tiene que ver pero era importante como ponerle el origen volverla como a tatuar hacerle el tatuaje del tiempo a 10 años precisamente de cuando fue hecha ese marcaje por ejemplo también lo utilizaste con la serie de los clubes nocturnos que fueron de ruido que también son señal del deterioro de una sociedad y de precarización porque aunque eran espacios de diversión porque Juárez era una ciudad que fue antes que Las Vegas cuando fue la predicción de la cual pues era una ciudad de fiesta todo el día fue el ejemplo de Las Vegas había divorciones expresa y se divorció Madeline Monroe tanto Tan Sinatra luminosa con neón música incluso cuando yo fui en el 2005 por primera vez me quedé sorprendida porque yo no sabía dónde me encontrar iba muy asustada pero tenía que ir o sea mi trabajo es de campo o sea yo tengo que ir a los lugares tengo que ver los espacios tengo que entrevistar a la gente tiene que ser directo o sea es verbal conozco a la gente que vive y que ha sufrido ahí no es no es a larga distancia o sea tengo que estar ahí me tengo que ensuciar los pies también yo las manos con mi cámara tengo que estar con mis cámaras de video de foto con mi computadora tengo que estar ahí con telas con pues cuando voy en el 2005 pues voy con mi cámara mi este computadora en la mochila y me acompañó Antonio de la Rosa un amigo artista sin conocer a nadie o sea estábamos en una esquina el hotel estaba pegadísimo en la frontera un hotel para que llevaban polleros a sus a sus este a sus víctimas que iban a pasar y estaba lleno de gente de inmigrantes que querían pasar y allí estábamos nosotros en la esquina pues íbamos conociendo cuadra por cuadra porque nos daba pues mucha precaución este irlo haciendo lo tenemos que hacer de poco a poco y de poco a poco yo creo que por eso llevo tantos años trabajando porque la ciudad va creciendo como va creciendo también su su violencia su historia también hay partes de mucha esperanza o sea la gente la gente que nace ahí tiene esperanza dentro de toda lo que vas viendo se sigue sigue teniendo el punto de que va a cambiar la ciudad hice una pieza donde era un era un como se llama una tienda de abarrotes totalmente destruida que se estaba descarapelando se llamaba la esperanza la tienda y se iba descarapelando la pintura de la esperanza se iban los cachitos yéndose de la letra poco a poco era una milla vivía en frente de esa tienda cada vez que iba por ella veía como las letritas se iban desplegando entonces fui a buscar a un señor que resultó ser un rotulista de los que venden cosas de usado y con un instrumento con un soocortante remarcó la letra la esperanza la remarcó para que no se cuando se fuera la letra quedara por lo menos la esperanza y lo que lo que pasó fue que después a los pocos meses el gobierno pintó de blanco todas las casas de con cal blanca todas las casas para que se viera bonito y fue y pintó la esperanza entonces el mismo gobierno mató la esperanza pintándola de blanco y con de cal como la misma forma cuando encuentras animales muertos cubre los cubres de cal para que pues de la misma manera él estaba estaba cubriendo la misma ciudad con cal y fue así como la continuidad de esta y bueno ahora que mencionas la palabra el no dejar ir la palabra has hecho también varias piezas en donde utilizas ya sean narcomensajes o por otro lado las frases suicidas de personas y pues quizás situación personal pero también por la condición y la violencia extierna que nos conduce a tomar una decisión así el uso de la palabra como como lo contemplas en términos de esta evidencia de todo una o sea ya no es necesaria la imagen no es necesario el relato con una frase poder aludir o poder condensar la complejidad y el deterioro y el nivel de violencia al que se ha llegado los narcomensajes eran los que quizás los iniciales en poner era como empezaron a surgir en todo el país estas frases la primera que fue tremenda para que aprendan a respetar fue tremenda porque pusieron dos lo pusieron afuera de un cuartel de policía de una oficina un cuartel pusieron para que aprendan a respetar con dos decapitaciones con esa frase te dice todo todo lo que iba a seguir en el país y frases fuertísimas que hice un decálogo o sea si los diez mandaron en el eco el decálogo que yo pensaba que cuando Moisés da las tablas grabadas en como se llama en concreto no tendrás otros diez vaciaría o sea a esta altura no surge la gente no le tiene miedo pero a este nuevo decálogo si era un decálogo de terror que sí a mí sí me generó mucha mucha mucho temor de estarlos leyendo y por eso los hice después separados también tienen su también tienen esa fuerza esa fuerza ¿no? y también grafitis ¿no? por ejemplo me encontré un grafiti en Venezuela que decía el capital teculea y ese grafiti me lo llevé a Chile ¿no? y lo puse en 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 tres edificios abandonados les puse con como si fueran también parquesinas de cines les puse el capital teculea y después meses después de la exposición o un mes después de la exposición es el estallido social en Chile ¿no? habíamos hecho unos carteles para que la gente se los llevara del capital teculea y eso la gente se los llevó y los usaba de los usaba cuando fueran estallidos en Chile los usaba como pancartas ¿no? o sea cambió todo el sentido ya no tenían ningún sentido plástico ni el ni el el haber sido parte de una obra de arte ya tenían ya volvió a su origen que era el graffiti volvió a su origen en la calle y lo que hablabas de los pecados póstumos fue una oleada de suicidios en Guadalajara cuando estaba en una residencia en el ¿cómo se llama? en la casa en la casa estudio de Orozco ¿no? que me habían invitado y Alicia Lozano me invitó y con ella hicimos esta esta serie de apropiaciones de las marquesinas de los cines porque por un lado estaba leyendo los periódicos y en el mismo cemento los rescados póstumos y por otro lado estaba viendo los cines de la avenida este los cines abandonados con esas enormes enormes edificios que contaron tantas historias con esas las marquesinas como esperando que que volvieran a resurgir a decir algo y por otro lado pues estaba leyéndolos no sé en qué momento de esas caminatas se juntaron las dos ideas no sé lo que fue primero porque por otro lado leía y en esas caminatas por esa avenida y viendo la marquesina de repente vi las letras entonces las mandé a hacer con los mismos que hacían las de acrílico las la tipografía para ponerlas y las hicimos en una noche fue sin sin permiso nos subimos y pan, pan, pan las pegamos y algunas duraron años otras las quitaron a los tres días pero pero eran la última la última frase que dijo una persona con la última historia que podía contar lo que significa el cine o sea lo que significa esta narrativa este concepto de lo que nos tocó a nosotros que era meternos en esos espacios oscuros a ver la tragedia humana o ver la naturaleza humana por decirlo que es lo que es el cine que nos ha narrado sí, el hacer público este mensaje privado pero que tiene que ver con una historia local también que no es la que te cuenta el cine que no es que es una historia real y de una vida que terminó y que además que era local que era en su propio en su propia ciudad ¿no? sí creo que de todos los mecanismos que has que has encontrado para poder de alguna manera es como como comunicar el terror en el que se está están inversas comunidades específicas pero que al final es como un eje ¿no? o sea que las cosas que suceden en Juárez terminan afectando evidentemente a todo el entorno y al norte y al sur o sea las madres las madres de las hijas desaparecidas y asesinadas nos lo dijeron desde el 2005 desde el 95 que aparecieron las primeras en Lote Bravo los primeros cuerpos de mujeres asesinadas en el 95 que fueron Lote Bravo las primeras que fueron públicas y que ya se llamó feminicidio tal cual fueron ellas las que nos gritaron desde el norte y que parecía que nosotros no las escuchamos y ahora que está en todo el país en Ecatepec en el Estado de México donde está en todo el país en Culiacán en Sinaloa en todo el país donde están los feminicidios ya no les gritaron y no les hicimos caso no se tomó conciencia de que se hubiera podido evitar muchísimo si se hubiera tomado ese ese como reclamo colectivo que empieza desde allá y que Sicilia el poeta le llama por eso a Juárez el epicentro del dolor porque ahí es el epicentro de ahí pasa me preguntaban a mí por qué seguí en Juárez me preguntaron ayer en el Hammer o sea por qué mi trabajo continúa viviendo ahí y es además que tengo que quiero a la gente que tengo mis grandes amigos que de llegar sin conocer a nadie ahora son para mí básicos ellos en mi vida la gente que he conocido y que hemos hecho tan buenas relaciones pues por qué sigues ahí como ciudad también porque es el epicentro del dolor que de ahí es donde 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 se tiene que reflexionar todo lo que yo lo considero es donde refleja es un espejo de lo que de lo que nos puede pasar y en el mencionas que bueno si hay una esperanza incluso las familias y las personas que viven en Juárez en una situación que lleva ya tantos años degradándose y haciéndose más compleja donde encuentras toda esta esperanza creo que si se considera el epicentro del dolor podría ser también el epicentro de un cambio si se logra un cambio ahí mira yo te voy a contar una cosa muy concreta de donde yo veo una situación que yo estoy muy emocionada con esto cuando hablabas de la destrucción de los espacios a las trans a las prostitutas porque realmente ser sexoservidoras transgénero ellas tenían antes tenían espacios de baile donde ellas cantaban imitaban a Gloria Trevi a a José Odurca o sea ellas imitaban y tenían un trabajo un trabajo que generaba muchos otros trabajos el vestuario las las chicas que les peinaban las pelucas que les arreglaban los zapatos o sea todo lo que generaba al ser destruido estos centros de como se llama de diversión que te digo que constituía Juárez a ser destruidos por la especulación porque para no hacer nada por una especulación y todas las casas alrededor también pues ellas caen a más a una precarización de su trabajo para todavía más abajo o sea una prostitución tan vil que por eso muchas o son contagiadas o son asesinadas o están enfermas de 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 todo o sea incluso suicidas porque tienen tienen pues la el el ánimo el ánimo pues desecho ¿no? y y ahí en esa misma destrucción que se señalizó 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 el lugar donde ellas donde ellas bailaban ellas mismas se encontraban sus espacios y con agua limpiaron esas pistas de baile que estaban todas entonces ellas se convierten en esa ruina también son partes del paisaje por eso las fotos son pequeñitas porque ellas son parte de esa de esa ruina pues de esa ruina una 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 chica hace un albedre hace un albedre para 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 mujeres trans que que quieren dejar la prostitución pero que no pueden porque ni siquiera tienen donde vivir y que agarran un edificio abandonado de frente a la a la frontera que es un edificio grande de pisos y empiezan a repararlo y el COVID les agarra les agarra y son centroamericanas que venían caminando y que no tenían donde quedarse y no querían ser prostitutas y que todo el camino se vinieron hasta en el tren la bestia para llegar y poder cruzar pues ellas ellas ahí hacen este albergue para ellas mismas pero una vez que logran estar pasando se dan cuenta que el albergue es muy grande para ellas solas deciden incluir a las familias a familias de centroamericanos que quieren pasar a Estados Unidos y que están viviendo en la calle y empiezan a hacer el albergue y es un albergue que lo van haciendo donde ellas preparan los alimentos donde ellas lo decoran son de colores con fluorescentes con flores y con alegría porque no han dejado de no rechazan a su sexualidad no rechazan a ser transgénero no se no se tienen que ocultar en en fingirse en enfermeras y en fingir no ellas son enfermeras son transgénero y siguen con esa con esa con ese ímpetu y alegría que tienen y es para mí es un ejemplo que se llama respeta trans el albergue y yo estoy con eso muy sorprendida o sea muy sorprendida muy emocionada y creo que son por donde los caminos tienen que ir ¿no? sí pues gracias Teresa creo que hemos recorrido creo que hay una importante terminar por un poquito de esperanza porque estos registros sin duda generan un respeto al generar esta memoria y señalar constantemente todo lo que durante estos 30 años que has trabajado y has tenido este compromiso por no quitar el ojo y la capacidad de poder traducir o llevar a otro espacio porque a mí lo que me parece más relevante de tu trabajo es que independientemente de donde suceda de que suceda en el espacio en museos y circuitos de organerías y demás viene del entorno social e impacta al entorno social igualmente entonces bueno creo que mirar también que tus ojos estén mirando estos espacios de esperanza pues es donde tenemos que fijarnos también sin dejarlo gracias y muchas gracias muchas gracias a ti a Teresa chao chao